Chicos, la Play Store sin duda alguna es un mundo, es como una mina Hay tesoros, pero hay que excavar para poder encontrarlo, amigos Sin duda alguna, este juego es un tesoro, chicos Es como el oro que buscas en la mina Y luego, para poder descubrir el oro realmente Tienes que lavarlo Tienes que lavar la tierra para encontrar ese oro, chicos Y este es un juego que vale enteramente la pena Si My Favorite Car les pareció espectacular, les pareció bueno Es un buen juego, pero le faltan todavía muchísimas cosas para jugarlo Este se llama Car Simulator 2 Un juego que se parece un poquito, digamos, se parece un poquito al Car Parking Multiplayer Pero... ¡Uff! 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 Abrimos las ventanas que el combustible está carísimo No podemos pagar factura de combustible pagando aire acondicionado, chicos Este juego está lleno de contenido No tiene gráficos realistas, tiene gráficos animados Pero, oye, si no puedes hacer un juego con gráficos realistas Haz lo mejor que tienes Y este, esta compañía, pues hizo lo mejor que tenía Pero en gráficos animados, chicos Sin duda alguna, buenísimo Mira esto, mira esto, mira esto Señora Mira esto ¡Uff! 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 Trabajar para la mafia, chicos! Podemos ser mafiosos aquí A ver, les enseño un poquito de todo lo que hay en este juego, chicos Para que se lo descubran y se la pasen bien, ¿no? Primero, podemos comprar un edificio de apartamento Comprar garaje, eh... perdón Comprar... sí, comprar un garaje Para meterle coches, ¿no? Podemos ir a la gasolinera Que es realista Vamos a ir para allá ahorita Podemos ir al concesionario de coches Donde podemos adquirir los coches Montonazo de coches A ver, si yo les digo cuántos coches hay Les miento porque son muchísimos Un número, no les sabría decir Pero son muchísimos Tenemos el taller para reparar y todas esas cosas Servicio de pintura Cámbiale el color a tu vehículo Servicio de sonido Esto es increíble No había un juego que pusiera esto Servicio de sonido tienen que ir, chicos El car sharing Que es como que... Alquilar un vehículo No es como que tomar un vehículo prestado Bueno, no prestado Tienes que pagar Tenemos también la venta de autos Que ya les había dicho Que podemos vender los autos El lavado de autos Sí, señores Hay car wash El reto diario Que nos da recompensa Para sumar más dinero Viaje en línea Podemos jugar con multijugador, chicos Carrera en circuito Carrera corta Carrera de aceleración Un dragging ahí con amigos No lo sé Carrera de tiempo Trabajo para la mafia Misiones de policía Taxi Podemos ser taxis Hay parking Y misiones de escapar de la policía Hoy, chicos Vamos a ir primero A... A explorar un poquito A ver... Algo que quiero que se vean, chicos Es los buenos árboles que tienen Tienen buenos árboles Miren esos árboles Las hojas Las ramas Y todo eso No es el típico árbol Que está de un lado para otro Lo de taxis Ya sabemos cómo funciona A ver... Vamos a ir a cosas Que no hayamos visto De momento en este canal No ¿Vale? Esto aquí lo conocemos ¿No? Es venir a toda hostia Y por ahí ¡Pum! Tramparse ¿No? Mientras trata de pasar por allí Tiene un mapa bastante grande Como pudieron ver ahorita Tiene un mapa Significativamente grande, chicos A ver... Vamos a ir a lo de... Mira... Esto es lo de car sharing Mira... A lo largo del mapa Hay distintos vehículos Que tú te bajas del tuyo Y haces así Mira... Ah, por cierto El pistillo Es tocando precisamente El centro del volante Como en la vida real Esto aquí es para Reproducir la música Pues no lo voy a hacer Porque no sé si esa música Sea gratis O tiene derechos de autor Que se yo Vamos a ver Esto del car sharing Es lo que les digo Alquilar un vehículo Prácticamente Te subes aquí Y automáticamente Te dice pues 500 dólares Limitación de distancia Vamos a iniciar Vamos a iniciar ¿Qué? 3 ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo puedo usarlo? Completar el alquiler No sé por cuánto tiempo Supongo que hay un tiempo Y luego va... ¡Ostras! Ese! Mira, mira, mira Mira ese Mira ese Vio el semáforo en rojo Y allá va No, ni manches Wey No me voy a esperar Hasta el siguiente semáforo Bueno Que estaba en verde Para mí, ¿no? También están deprisa Qué mal A ver ¿Se van todas las mis... ¿Se van? Ah, porque es alquilado Es un carro tuyo Que no me sirve No me sirve Yo quiero ir a mostrar Lo que tenemos Vaya, que me podré tirar Así como modo Modo Toretto A ver, me tiro No me tiro Me tiro A ver Salimos Allá vas Que te lo pague El seguro Alquiler de coche completado Ahí vamos Corremos, corremos, corremos Hay que ir a lavar este coche también Que está sucio Hay que darle también Un poquito de cariño Hay que darle combustible Alimentación Y un montón de cosas más Se abren todas las puertas del coche Chicos, incluyendo el capó Eso no vamos a ver ahorita Eso no vamos a ver ahorita Hay muchísimas cosas que hacer Aquí en este juego Vamos a ir Quiero mostrarles Primero lo que les quiero mostrar Es lo del taller de sonidos Chicos Es como un caraudio En la vida real, ¿no? Pero, ¿dónde era que está? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí No alcancé a pegar Aquí está Automarket Entramos al taller Mira Mira cómo pone esto Mira, ven Ah, está genial Esto es para poner bocinas En los vehículos Chicos Los bajos retumban Madre mía Y en la canción Fuf Muchísimas cosas Aquí, pues, se pone Lo de las neones Y esas cosas, ¿no? Que de momento No le vamos a poner nada, chicos De momento no Era para mostrarles eso Ahí Está increíble Está fascinante A ver, otra cosa Que los quiero llevar Es a la gasolinera Para que vean Cómo se le pone Combustible al coche Aquí Bueno, a ver Sí, hay que ir A la gasolinera Pero estamos cerca De un sitio de mafia Mira, aquí Estamos cerca De una misión de mafia Vamos a llevarlos allá Para que vean Como lo de las mafias Qué realistas Qué realistas no O sea Qué buenas Y demás Qué buenas Vaya Qué buen juego ¿Dónde es? Hola Ando buscando a la mafia Bueno, en la vida real No llega buscando a la mafia Señorita, vamos Monedas A ver Me dijeron que por aquí Había trabajo de mafia Lo siento He tirado la basura Vamos a salir por aquí A ver Por aquí había Trabajito de mafia Y ya no está ¿Qué pasa? Espera aquí Entrar al taller Taller de pintura Vamos a verlo Ya que estamos aquí Ya que andamos aquí Taller de pintura Esto por aquí Bueno, normal No, cambiarle el color No sé ni para qué entre Body kits Body kits Body kits No, espérate Body kits no Diseños 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 como en el car parking Parece que sí Sí, parece que sí Diseños como en el car parking No Pero eso Ah, no Ahí va Ah, no Solamente son estas Ah, bueno Bueno, bueno Bueno No hay mucho No hay mucho todavía Le falta más diseños Líneas Curvas Esas cosas Oigan, ¿dónde está lo de la mafia? A ver Yo Aquí sale En el mapa sale que aquí Seguramente Es del otro lado A ver Aquí hay un garaje Que claramente Tenemos Podemos comprar ¿No? 30 mil dólares Y caben dos vehículos Caben dos vehículos Ahorita vamos a ir al concesionario Bueno Para ver Para que vean eso Pero lo de la mafia A ver ¿Dónde estaba? Era por aquí ¿Cierto? Pero no sale nada ¿Es que tengo que hablar con alguien? De momento no me sale Uy La chupé Ah, mira El otro lado de la calle hay Uf No, bien aquí Bien Aquí parece A ver si sale UG Live ¿Qué es esto? A ver Bajamos Bajamos del coche chicos Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Cerrado Cerrado ¿Cómo es posible que esté cerrado? A ver La mafia me invita por aquí Esto que es Mafia Aquí estamos Pero hay que venir con el coche Hay que venir con el coche chicos Tráiganse el coche Cuando van a A venir a hacer el trabajo de la mafia Para que sean unos verdaderos mafianos ¿Quiénes ser mafiosos chicos? Jueguen este juego Hazte a un lado Bien Aquí Aquí ¿Qué pasa? Oh Yo sé qué pasa Yo sé qué pasa chicos Prueba actual Bueno chicos Vamos a hacer una de esas pruebas Que tengo Actuales En este coche policía Parece llegar a la escena del crimen Vamos a ver cómo es esto chicos Vamos a ver Podemos encender las sirenas Creo que Ah sí Ah mira Genial Tiene más lucecitas Y un buen sonido Qué interesante Vamos a ver Vamos a ir A toda máquina Vamos a ver este coche Ah dice Para detener al sospechoso Hay que embestirlo Hasta que la barra Bueno Copiado Embestir Es mi segundo No Se escapa Se escapa Chicos Se escapa Se escapa Se escapa Se me escapa Un sospechoso Ayuda No solicito refuerzos Ahí voy Y Vámonos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Dos Hicieron faltar solamente dos Genial Pues ahí está 15 mil dólares facilitos Pero me salen más pruebas actuales Entonces ¿Qué pasa aquí? Ah mira Acá Acá justo detrás Sale Sale una prueba de mafia A ver Vamos a ver si esa sí me deja Vamos a ver si esa sí me deja Y pasamos a el Aquí hay una concesionaria ¿Pasamos a la concesionaria primero? Creo que sí, ¿no? A ver ¿Dónde está la concesionaria? Pensé que podía derribar esa Esa Ah, la concesionaria Se está aquí al frente Ajá Sí, parece que sí No sé Déjame ver Ah, sí, aquí está Acá está, chicos La concesionaria Que nosotros aparcamos aquí Porque la concesionaria No tiene para aparcar Y acá es donde podemos ver Lo de los coches A ver que salimos Aquí Mira Hay de todo Esta es una concesionaria De las caras Compré un auto Sin querer Ah, no puede ser Compré un auto Sin querer Le di Ah, no puede ser ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues bueno Solamente se Hay que esperar A que se termine el tiempo Creo que es de prueba ¿No? Una cosa así Ah, lo que toqué No fue comprarlo Es que lo podemos probar Antes de comprarlo Nos dan Nos dan un tiempo ¿No? Bueno, vamos a pasar aquí A la estación de combustible Para que vean Si es que No, pero no me dejan Ni salir del vehículo Ah, hay que esperar A que se acabe el tiempo Bueno Pues miren Ostras Yo se volvió ahí Bueno, mientras eso Vamos a enseñarles Pues un poquito De la ciudad Está bastante grande Eso sí No hay daño De vehículo físico Ni de barra Creo No sé No estoy seguro Pero bueno Sí está bueno Lo de las físicas Esas Ahora vamos Bueno, bueno Chavos O sea Ando como un loco Soy un ciudadano Tan loco así No creo Respetemos semáforos Ya está Respetemos semáforos Conducimos desde dentro Lo malo es que no hay retrovisores Los retrovisores Si me sale la opción Para activar Miren Miren acá Espejo izquierdo Activado Espejo derecho Todo eso Pero No me salen Como tal Mira No sé Por qué Es que está bugueado ¿Qué pasó? Ey, por hoy Mira Eso es un taxi Se está acabando El tiempo Chicos 5 4 3 2 1 Ahora vamos A regresar Supongo Sí Ahí está Bueno Pues como pueden ver Ahorita no quiero Valorarlo Conducción de prueba 50 mil dólares Para el Bugatti Dios Y el que alquilé Fue este ¿Por qué no se pudo Hundir Fue el Bugatti? ¿Qué tal? Mira Todos los coches Que podemos comprar Chicos Está increíble Hay bastantes coches Chicos Pero ahorita No tenemos dinero Para comprar Ninguno de esos Super coches carísimos Somos pobres En el juego este De momento Podemos entonces Ir a el sitio De Ya fuimos a la concesionaria Vamos a ir al sitio De la mafia Chicos Quiero mostrarles El trabajo De mafioso Para que vean En lo que me dedico Señora Aquí te ¿Era por aquí cerca? Sí Pero no Tengo que dar la vuelta Estoy yendo por donde no hay Oiga 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 Lo del trabajo De mafioso Pero todavía No me sale Es bueno Es bastante Bueno Ese semáforo Estaba apagado Está dañado Está dañado Bueno Semáforo Dañado En la ciudad Esta A ver Todavía A la derecha No 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 A la izquierda Era A ver Espérate Que acá adentro No veo Chicos Por aquí es El tráfico Es loquito Aquí Medio Así como yo Por eso que Tampoco es como que Conduzca yo también Por eso Tenemos un hospital Por si acaso Nos accidentamos Nada No es cierto Se está ocultando El sol No había visto eso No pensaba Que había noche Pero si Hay noche Acá estamos llegando A Ahora sí Entrega De cargamento Chicos Ahora Ahí tocamos Entrega una bolsa Con contenido Desconocido Ya sabemos Que es En la ubicación Indicada 5 mil dólares Vamos a ir Al destino A ver Donde está El destino El destino Tuyo Está por acá Atrás Aquí es el de Ah claro En una En una residencia Muy lujosa Tengo miedo Chicos No sé Estas personas Son muy malas Mira Ahí está Ahí está La bolsa Pero primero Hay que hacer Algo Estos tipos Son malos Tienen cara De malos Chicos A ver Hay que hacer Algo Ah si Hay daño De vehículo Físico Mira Pero no es Tanto Ahí está Abrimos el maletero Colocamos Esto Colocamos Esto Acá Chicos Y ahí Está Ya lo Tienen Ahora Hay que Entregar Vamos Y hagamos Esto Y ya No lo Hacemos Más Chicos Porque De verdad No está Bien No está Bien Tampoco Está bien Tumbar Una farola Eso le Cuesta Al estado Muchísimo Dinero Vamos A ir A una Estación De Combustible Que está Por aquí Cerca No Creo Que Le importe Dos minutos A Llegar En dos minutos A entregar Esta carga Estoy quedando Sin combustible Bueno Acá estamos Bien Quiero ver Como es Coloca la boquilla En el depósito De combustible Bueno Pero Tengo que acercarme Un poquito más Ahí estamos Bien Ahora Salimos De aquí Ya digo No creo Que se pongan Bravos Los mafiosos Porque su Entregue Este un poquito Tarde Esto va Acá Repostar ¿Era caro? No Creo que no Ya está Ahí está Ahí está Ahí No Espera Ah Se suelta Solo Vale 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 Pensé que había que soltarlo Nosotros mismos Sí Claro ¿Y yo cómo entro? Ahí está Ahora sí Vamos a entregar Esa carga Maliciosa Esa carga Que no quiero hacer más Oye La noche está bonita Tiene buena iluminación La noche en este juego Bueno Nosotros salimos Por aquí Destino 0,3 kilómetros Está un poquito lejos Bueno Es por acá Al frente Al frente Aquí Ah Mira 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 Era acá El sitio De entrega Este Ahí está Ah Solamente Era eso Ah Mira Pues que bien Eh Chicos Entonces Esto es lo que tenemos Una última cosa Que les quería mostrar Es la casa Que podemos comprar Vamos ahí Ya que tenemos Una por aquí Cerca Solamente Hay que dar La vuelta Para que la vean Para que vean El tipo de casa Que podemos comprar Aquí Chicos No he comprado Una Como tal De momento Seguramente Para el segundo Capítulo De este juego Me compre Una casa Amigos Estaría bueno Probar Una casa Aquí Si Supera Bueno No creo Que supere Al modelado De casas Del Del primer juego Del primer juego De car parking Pero bueno Vamos a ver Que tal Ni uno nunca sabe Vamos a ver Es por aquí Ah Es esta Mira Cuanto cuesta 285 mil Dólares Cancelamos Cancelamos De momento Chicos Es bastante Costosito Pero Parece que Tiene Un buen Garaje No se Si se puede Uno meter Bueno chicos Vamos dejando El capítulo Del día de hoy Por aquí Chicos Enseñándoles Este juego Que esta bastante Entretenido Hay muchísimas Cosas que hacer Uno se entretiene Bastante En este juego No es como que Gráficamente El mejor Ni nada De eso Pero Entretiene Bastante Aquí hay Muchísimas Horas De entretenimiento Chicos Así que Bueno Y bueno Que hay También Multijugador Aquí Así que Eso está Muy bien Ya Algo más Interesante Pues la Venta De autos Y ahí Como que Ya Todo lo Demás Es bastante Cotidiano Chicos Ya Quedaría Pues Explorar Bastante Este sitio Así que Chicos Nos vemos En la próxima Un saludo Y un abrazo Enorme Para todos Chau Si les gustó El video Denle like Y suscríbanse Oigan Que no les cuesta Nada suscribirse